Entonces estamos chateando de una manera muy padre porque pues tenemos una abuela que nos une. Laura Zapata y Thalía se reconcilian. Laura Zapata siempre ha dado de qué hablar por sus controvertidos personajes, pero también por sus enfrentamientos familiares y polémicas, sobre todo sus diferencias públicas con su hermana Thalía. Los enfrentamientos surgieron tras la partida física de Yolanda Miranda, madre de las actrices, en 2011. La herencia que esta dejó fue la causa de la disputa. Zapata aseguró que sus hermanas de madre no le dieron lo que le corresponde de la herencia de su progenitora y las acusó de no aportar el dinero prometido para la manutención y medicamentos de su abuela. Sin embargo, pese a las diferencias, Laura y la esposa de Tommy Motola encontraron la manera de dirimir los conflictos debido a la preocupación que ambas manifiestan por doña Eva Manje, la abuela de las artistas. Laura, quien vive con su abuela y cuida de ella, agradeció públicamente a su hermana por la preocupación, interés y apoyo que ha demostrado por Manje. Gracias Thalía, porque ha estado muy cooperativa, porque ha estado muy apechugadora, porque ha estado muy preocupada por mi abuela Thalía. Entonces estamos chateando de una manera muy padre, porque tenemos una abuela que nos une. Boqueabiertos quedaron los medios de comunicación al escuchar cómo Zapata manifestaba que actualmente hay una comunicación fluida y constante entre ellas. Se conoció incluso que se mensajean y envían fotografías, evidenciando el poder que tiene la abuela para unirlas. Recordemos que hace dos meses, Zapata se le fue a la yugular a su hermana menor, aclarando que la intérprete no se comunicó con su abuela para felicitarla en su cumpleaños. No vino en esta ocasión, ella andaba de viaje creo, no vino en esta ocasión, creo que tampoco habló por teléfono con ella, está en su vida. Ella no vino a México, es la vez pasada que vino y que la visitó. ¿Y las demás nietas se acercan también a felicitarla? No mi amor no, porque yo creo que acercarse significaría tener que devolverle su dinero, y no le quieren devolver su dinero. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias por ver el video.